Hola, buenas tardes, bienvenidos al postre y desde este fin de semana se empiezan a celebrar las fiestas de Halloween. Aquí les presentamos algunas ideas en decoración. Definitivamente este es un tiempo ideal para sorprender a los invitados. Y la temporada de Halloween está en todo su furor. Todavía está a tiempo de decorar sus espacios y divertirse un poco en esta época de fantasía. Tenemos varias opciones. Los brujitos o las brujitas que no pueden faltar. Todas las brujitas de acá se mueven, hacen ruidos, se ríen, les alumbran los ojos. Es una buena opción para la decoración. También usamos telarañas, arañas, manteles, tenemos muñecos enjaulados, loros que repiten lo que no dicen. Las calabazas nunca pasan de moda para el Halloween. Ni las calabazas, ni la telaraña, ni las arañas. Es más, es ya como algo muy propio del Halloween, ¿cierto? Tú le puedes poner en la puerta de tu casa una calabaza bien bonita encima de una telaraña. Eso se ve súper bonito. En la entrada de un edificio se ponen calabazas que alumbren, bien sean inflables que salgan, que entren. Las brujitas, las escobas, calaveras, magos, calabazas y espantapájaros son ideales. Complemente su decoración con unos buenos pasabocas y dulces y viva la alegría de la fiesta de los niños. En cuanto a disfraces, la moda también marca la tendencia, los pitufos, Capitán América y para los más pequeños, los animalitos como vacas y jirafas. Los maxi vestidos y las chaquetas, dos prendas básicas que no pueden faltar en esta temporada. Moda aquí en El Postre de Hora 13 Noticias. Las maxi prendas, el color salmón y la mezcla de texturas están presentes en esta época. Ahora estamos en un momento de transición entre el otoño y la primavera. Dentro de la paleta de color vamos a encontrar azules, aguamarinas, mentas, blancos, telas vaporosas, ligeras, que dan un poquito la sensación de libertad y que nos invitan un poquito a disfrutar esta primavera cómodamente. Encontramos también que siguen muy importantes las terceras piezas, chalecos, chaquetas, fashminas, que hacen que transformemos nuestro look, que podamos estar perfectamente en un día acalorado y después a través de una tercera pieza pasar a un día de lluvia. Las mujeres, indispensable tener en el guardarropa un vestido largo maxi dress, es indispensable y un complemento para acompañarlo. Hombres no pueden faltar las bermudas, igualmente los complementos, ahora los hombres atreven mucho más a usar este tipo de complementos, chalecos, blazer y fashminas. Tengan cuenta que para el invierno y los cambios de clima es importante sacar un buen abrigo. La Ciencia y la Tecnología está presente este fin de semana en el Parque Explora, creatividad e innovación de los niños y jóvenes del departamento. Aquí les presentamos otros recomendados y novedades en el postre de Hora 13 Noticias. Más de 900 estudiantes hacen ciencia en el Parque Explora con sus proyectos, creaciones e investigaciones. La feria se realiza con la idea de consolidar todas esas ferias de la ciencia que se desarrollan en los colegios y ese es un espacio creado para los jóvenes, también para los padres, para que vengan a mirar qué 200 proyectos maravillosos. Ideas de pequeños con visión grande, pues muchos de estos trabajos participan en festivales internacionales, otra forma de entretenimiento y educación. El proyecto se trata de una ciudad que evita inundaciones, eso funciona por una maqueta, la maqueta funciona por un siché flotador, lo que él hace es ensorar el nivel del agua, si es alto él envía una señal a unos motores, lo que hacen los motores es presionar unas jeringas para que la ciudad suba. Visite la muestra hasta el 22 de octubre y maravíllese con las propuestas realizadas por niños y jóvenes de diferentes instituciones educativas de la región. Esta noche alístese para una mega rumba de deporte, la cita es a las 7 de la noche en el Polideportivo de la UBB, con músicos como Zona Prieta y diferentes ritmos de salsa, merengue y reggaetón. Aliste ropa cómoda y disfruta de esta clase gratuita. Así llegamos al final del postre, gracias por acompañarnos y la invitación para conocer todos estos proyectos de ciencia e innovación que presentan los jóvenes del departamento. Además una opción diferente de recreación en esta época de Halloween. Mañana los espero con toda la información del entretenimiento aquí a la hora 13. Feliz tarde.